Marta Ferrusola, esposa del expresidente de la Generalitat entre 1980 y 2003, Jordi Puyol, ha muerto a los 89 años de edad este lunes por la noche, según han explicado fuentes consultadas por Europa Press. Así lo ha avanzado a la vanguardia que ha recordado que Ferrusola sufría Alzheimer desde el año 2018 y desde entonces se haya retirado de la vida pública. Ferrusola ha fallecido en su casa como consecuencia de una neumonía. Gracias.